Hola, soy Sheila del fan club Decisiones de Argentina y para mí no existen los imposibles, para mí lo que existe es la resignación que es cuando deseas algo mucho y al primer no o al primer pequeño rechazo te rendís y decís que es un imposible, pero en realidad no lo deseabas tanto y no lo intentaste lo suficiente como para decir eso. Yo creo que no hay imposibles, ¿y vos?